¡Suscríbete! 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 Es que yo te lo juro, ya me hartó, ya me hartó. Me da vergüenza estar en la misma casa que esta. Ya, ya, ya. Me da vergüenza. Ya, por Dios, ya, 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 ya. ¿Y qué voy a hablar con esta? ¡Si está bien idiota! ¡Esta pendeja! Yuridia trae algo más de hace tiempo y está buscando un pretexto para explotar. O sea, ¿qué traes, Yuridia? ¿Qué traes? Un pretexto, un pretexto. ¿Por qué me da receta? ¿Sabes qué? Mejor esplágate tu medicina. ¡Cállate! ¡Cállate! No me da miedo porque está granota, ¿eh? Suéltame, vas a regresar a por fuera. No, y es que aparte, como, la actitud que tienes siempre, y en un momento siempre te está riendo. Y encima de que te bajas, pateas a Edgar, güey. Lo pateé. Lo pateaste, güey. Ay, bueno, ya, 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 ya. En lugar de estar peleando, mejor ocúpense de sus cosas. Es un problema que lo das bien. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, ¿no? Vamos arriba. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! Ya, 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 ya. ¿Qué haces? Tú sigues aquí, Jolet. Yo me voy a ir. O te vas tú, o me voy yo. Estoy preguntando qué estáis aprendiendo. Jolet. He aprendido muchas cosas. La primera, que no está mi mamá para decirme qué hacer. Y que las decisiones las tengo que tomar yo. Este, que a pesar de que me duelen muchas cosas y tengo miedos, pues solo hay que afrontarlos, ¿no? Ya me voy a resolver mis problemas. Más que yo. Ah, qué bien. Aprendí que me hizo tranquilizarme. Dígame usted. En esta semana he aprendido a valorar más que el trabajo o el avance de mis compañeros, a valorar mi trabajo y mi avance personal. Lo importante, déjeme decirles, o sea, aprendan todo lo que puedan durante la semana. Yo no, 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 güey, que yo llevo mucho las misiones. Ya, 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 Yuri, ya. Me voy yo. Vamos arriba, vente. ¿Quién se va? Vamos arriba, vente. Vamos a acostarnos juntos en la cama, vente. Tú cállate, no, en serio. ¿Quién merece estar aquí? Vamos a hacer una vez. Tú o yo. La riegan todos. Mira, carnal, güey. No te la pachurres, güey, irate, te está metiendo acá, güey, que no se te meta. Güey, no se me está metiendo, güey. Yo sé lo que estoy haciendo, güey, pero yo soy parejo con todos, güey. Sí, carnal, irá, pero agárralo. No me gusta, no me gusta que estén así, que sean así. Pues ya, sin la plebe quiere andar así, que ande así la plebe, déjenla. Mira, irá, tú. No, güey. No vengas, no vengas. Es que sí me voy a ir. Es que sí me voy a ir, cariño, quítate. De ir, Yuri, no te vas a ir. Tú no te vas a ir. Que se vaya otra persona, tú no. No, yo no sé por qué se están peleando. Ya se están peleando. Son mujeres, se entiendan, ya son mayores. No deben de estar peleando. Yo le agarro. ¿Para qué, no, güey? Quédate aquí, Yuri. Dime aquí, dime aquí, Yuri. Aquí tú entre todos. Somos una familia todos, Yuri. Sí, yo sé, yo sé. Perdón, eh, pero si tienes que decir algo secreto, discúlpame, Yuri. No voy. Hija, qué barba. No, no, ya. Ya, esto es tú, güey. Edgar, no tienes la culpa de nada. Las locas son estas dos, no las peles. No saben que le hagan esto a la neta. O sea, las broncas de ustedes se respetan y ustedes tienen sus broncas, está bien. Este es un super barba. Arreglenlas, no hay bronca, pero no se vale que le hagan esto a la neta. Baja mis maletas a la nariz. Bájalas tú. Ahí como puedas. ¿No tú? O sea, oye, ¿por qué? ¿Por qué? Mario, vas a salir rosado, güey. Vas a salir rosado, carajo. Pero ya. No, no, desde el principio. Ya, no, ya. No, no, nada más. Ya bájenle todos, güey, ya, ya. Yolé, espérate. Nada más que simplemente simplemente no la que me ayude conmigo, güey. Cuando ella quiere decir otras cosas, güey. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Se están jugando que poca tienen, la neta. Vete de aquí. Espérate, espérate. A ver, ¿por qué me dejan a mí como la loca, la neta? Tú muy santa, ¿verdad? Yo leí bien. Espérame, escúchame ahora. ¿Por qué me estás dejando todo mi neta, eh? Tú también te tenías que pelear. ¿Cómo? Y todas, o sea, me dejan a mí como la loca, ¿verdad? Es en serio, tú también te tienes que pelear, tú también tienes que buscar bronca. ¡Eres una perra! ¿Sabes que no me voy a ir? ¿Por qué voy a ir por ti? Si quieres, lárgate tú. No, 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 perdón. ¿Cuántas veces es esto? No, está bien. No, no, no. Vengan todas las mujeres. Vengan, 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 vengan. No están todos los hombres. Les tenemos que hacer una broma a todos. Explícame por qué en esas dos semanas nosotros vimos algo en Yolette que ahora aparentemente no existe. No, no. Yo no te la compro. Dios, dame claridad para saber por qué me estoy haciendo esto a mí. Porque yo soy la responsable de lo que me está ocurriendo. Y soy la única capaz de que me deje de ocurrir. Yolette, ¿en manos de quién está que tú me jodas? No, no sé. En las tuyas, Yolette. En las de nadie más. ¿No te das cuenta que si tú no tomas hoy esta responsabilidad en tus manos, mañana tú vas a ser el títere, títere, de cualquier hombre o de cualquier persona que te diga por dónde tienes que ir? ¿Tú quieres ser una muñeca? Entonces, solamente tienes que verbalizar una vez una respuesta. ¿Quién es responsable de tu vida, Yolette? Yo. Gracias. Te indico que estás en lo correcto. Yolette, ¿cuándo vas a estar bien? Cuando yo quiera. ¿Cuándo quieres estar bien? Hoy. Hoy. Tú eres responsable, mi vida. Dios te puso aquí para que aprendas, no para que le dejes todo. Cuando aprendas, ¿por qué estás aquí? Cuando entiendas qué es lo que tienes que aprender, Yolette. En ese momento, te lo firmo donde quieras. Vas a cantar. Antes de ti. ¿Sí?